Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Una mañana, la gente se despertó con una noticia que sacudió al mundo de las revistas y se enteró de que el famoso actor, Engin Akiurek, había hecho una confesión inesperada. Las redes sociales y los sitios de noticias se vieron sacudidos por la sorprendente declaración de Akiurek. El famoso actor tuvo el coraje de hablar de su vida privada así como de su carrera en un programa de televisión, al que asistió. Si bien Engin Akiurek respondió sinceramente a las sinceras preguntas del presentador, hizo una confesión que sorprendió a la audiencia. Hace algún tiempo me asaltó el deseo de formar una familia. Quería casarme y formar mi propia familia, dijo. Esta declaración sorprendió a sus fans y al mundo de las revistas. El hecho de que Engin Akiurek sea conocido por guardar silencio sobre su vida privada aumentó el impacto de esta confesión. Las emotivas y sinceras declaraciones de Akiurek demostraron que no solo era un actor sino también un individuo. La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales y los fanáticos comenzaron a hablar de esta inesperada confesión del famoso actor. Mientras los periodistas de la revista investigaban la historia detrás de la declaración de Engin Akiurek, los espectadores y lectores estaban ansiosos por conocer más detalles sobre este giro en la vida privada del famoso actor. La declaración de Akiurek mostró no solo sus logros frente al escenario, sino también el viaje emocional que atravesó como ser humano. Esta inesperada confesión de Engin Akiurek fue recibida con gran interés por sus fans y el público en general y se siguió hablando de ella durante mucho tiempo. Tras esta declaración, los acontecimientos en la vida privada del famoso actor dejaron al mundo de la revista bajo un velo de misterio. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.